Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, por el centro dale, 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 dale! Vamos, por ahí, buena, buena! Come, 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 come! ¡Dónde le estoy teniendo! ¡Voy a ser mi nieto! ¡Voy! ¡Voy a ser mi nieto! ¡Voy a ser mi nieto! Solo quiero que más me iré de mi cara Que no me Organization de miarte Porque yo no volverémente A tu posición te motore de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajadando! ¡Nos durante! ¡A la campaña de la compañía! ¡Y también para allá! ¡Con los amigos! ¡Con las manos! ¡A la historia! ¡Otra! Si vuelen fuerte, marchaste en la música Lanzando totalmente como un corazón Si vuelen fuerte, marchaste en la música Lanzando totalmente como un corazón Pero yo sé que volverá a la música Porque no es como el día, vuelvo a la vez Pero yo sé que volverá a la música Porque no es como el día, vuelvo a la música Lanzando totalmente como un corazón Lanzando totalmente como un corazón Lanzando totalmente como un corazón Y el mundo juega Pero que rico te juega Y es que ya no juega Vuelve, vuelve, vuelve Eres caravera Eres caravera muy grande Y es linda ¡Por fin! Te colores de la herida Me está besando la herida Y yo trabajé la herida de la herida Nunca me re enamoraste de la herida Pero le bendí un día en la herida Jugó a por mi color a la herida Pero le bendí un día en la herida Jugó a por mi color a 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 la herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!